...corresponsal de Unión Radio en el estado de Táchira, en Venezuela, Eleonora Delgado. Eleonora, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cuál es la situación a esta hora, amaneciendo, comenzando el lunes y después de este fin de semana tan difícil para Venezuela? Sí, yo me encuentro en la localidad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Muchos venezolanos nos quedamos de este lado porque hay una restricción del paso de personas desde Colombia hacia Venezuela, desde Venezuela hacia Colombia por disposición del gobierno colombiano para verificar los daños que hay en las estructuras donde se registraron enfrentamientos cuando se intentaba pasar la ayuda humanitaria desde Colombia a Venezuela. Esa restricción vence al día de hoy, a las 8 de la noche, y habrá que esperar si hay alguna disposición, alguna orden de parte del gobierno venezolano de mantener cerrado, bloqueado la frontera, el paso de personas. ¿Se sabe, Eleonora, cuántos venezolanos pasaron al otro lado de la frontera? Mira, hay muchísima gente, mucha gente que vino no solo para el concierto, sino también para ayudar a colaborar como voluntario en el paso de las ayudas humanitarias. Hay gente que se ha quedado en hoteles, hay gente que se ha quedado en casas de familia, pero hay gente que no tiene dónde quedarse y están en una especie de campamentos cerca de la línea fronteriza y esperando para regresar a Venezuela en cualquier momento. Eleonora, ayer coincidió que justamente el presidente Maduro rompió relaciones con Colombia. ¿Qué supone esto desde el punto de vista práctico para la frontera, justamente donde tú estás allí, donde hay venezolanos que entran y salen, gente que trabaja en ambos lados? ¿Qué va a pasar? Mira, es una situación bastante difícil. Esto ya se vivió en agosto de 2015, cuando de manera unilateral el presidente Nicolás Maduro rompió relaciones también con Colombia, cerró la frontera. Pero resulta que Colombia es el país que está proveyendo de alimentos y de medicinas a los venezolanos, porque en Venezuela no hay, y cuando se consigue es muy costoso comprarlo. Entonces, el sueldo que gana una persona no es suficiente para comprar alimentos o para comprar medicinas, para pagar servicios, y Colombia es el que está proveyendo de alimentos, medicinas y servicios. Eleonora, ¿hay colombianos también participando en las manifestaciones allí en la frontera? Mira, no te sé decir si son colombianos que estén participando en manifestaciones, pero sí he visto mucha solidaridad, mucha solidaridad de ciudadanos colombianos que han dado alimentos a los venezolanos, que han participado en estas cadenas humanas para tratar de sacar de este camión que fue incendiado, los alimentos y las medicinas para que no se dañaran, para que no se incineraran. Y eso es lo que he visto, colaboración, mucha colaboración de los ciudadanos colombianos para con Venezuela. ¿Se sabe quién fue responsable del incendio de los camiones con ayuda humanitaria? Nosotros estuvimos en el puente Francisco de Paula Santander, que es uno de los cuatro pasos que hay entre Colombia y Venezuela. Y un camión logró pasar primero, y ese camión fue retenido por la Guardia Nacional, desconocemos cuál es su destino, el destino que tomó los auxilios internacionales que iban en ese camión. Y el segundo camión, por lo que nosotros pudimos observar, fue impactado por agentes de la Policía Nacional Bolivariana, que eran los que estaban en la primera fila repeliendo el paso de las ayudas humanitarias. Y ahí fue cuando tomó candela las lonas que tenían estas cargas en este camión. Ahí comenzaron a evacuar las medicinas y los alimentos para que no se quemaran, pero se quemó parte de esta carga. Y un tercer camión que fue evacuado del sitio para evitar que corriera la misma suerte. Eleonora, recién veíamos algunas imágenes de algunos efectivos militares que desertaron del ejército bolivariano y reconocieron la comandancia en jefe del ejército de Juan Guaidó. ¿Qué tan importante es el número? Veíamos así quizás una decena de soldados. ¿Es solo ese grupo que se vieron en las imágenes que fueron recibidos por el propio Guaidó? ¿Hay más? ¿Qué es lo que se sabe de esos militares que se pasaron de bando, digamos? De acuerdo con las informaciones que se conocen, van más de 200 efectivos militares. Ayer en la tarde precisamente pudimos observar a uno de ellos que viene desde el estado Barinas. Esto es bastante distante de la zona de frontera. Se cambió de ropa en todo el trayecto, en varias oportunidades. Venía con mucho miedo hasta que logró pasar por una trocha, un camino verde. Y llegó a esta estructura, al puente Francisco de Paula Santander, y pasó. Dijo que están pasando hambre en los cuarteles. Dijo, envió un mensaje a sus compañeros de armas para que no dispararan contra los ciudadanos, porque a la final de cuentas son el mismo pueblo, son de las mismas familias, que son estas personas las que están intentando pasar alimentos y medicinas a Venezuela, que son alimentos y medicinas que ellos necesitan también en Venezuela. Eleonora, ¿cómo es interpretado lo que sucedió el fin de semana por allí en esa zona? ¿Como una victoria de Maduro que impidió la entrada finalmente de la ayuda humanitaria? ¿O como de alguna manera un aumento de la presión a favor de Juan Guaidó? Mira, las personas con las que hemos conversado lo ven, es como un motivo para seguir insistiendo en que logren pasar los auxilios internacionales a Venezuela. Son 20 años que la gente en Venezuela está procurando un cambio, y obtener una calidad de vida para poder seguir adelante. Y esta calidad de vida se ha venido a menos desde que estaba Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro. Y ahorita es una situación bastante particular, porque hay muchas personas que necesitan con carácter de urgencia sus tratamientos, porque no se pueden conseguir en Venezuela. Y ya les decía, quienes tienen una posibilidad económica de adquirirlos ni siquiera se quedan en Venezuela, sino que tienen que buscarlo en Colombia o tienen que acudir a algún familiar que los envíen de Estados Unidos o de otro país, por lo menos en el caso de los enfermos renales que requieren de la diálisis diaria. Necesitan también insumos, a ver, todos los equipos que tienen que colocarse en el cuerpo para poderse vializar, y sin embargo no es garantía, porque en Venezuela hay fallas en el servicio eléctrico, y si no hay electricidad estas máquinas no pueden funcionar. Hay fallas con el servicio de agua. Si no hay agua tampoco pueden utilizar los aditamentos, lo poco que se consigue para poder hacer las limpiezas de las máquinas. Así que son personas que tienen los días contados, si no se aplican estos tratamientos, igual que los enfermos con cáncer, que son medicinas de alto costo, así como los enfermos con SIDA. Para terminar, ¿cómo será esta semana? ¿Qué te imaginas? ¿Qué se dice que puede suceder? Hoy hay una reunión del Grupo de Lima, a la cual va a asistir Juan Guaidó, también el Secretario de Estado de los Estados Unidos. Y el Vicepresidente. El Vicepresidente también. Mike Pence, Armada de Pompeo. ¿Qué va a suceder? Habrá que esperar el desarrollo de esta reunión, si hay alguna decisión de parte de ese grupo, y por lo pronto procurar que las personas que tienen que regresar a su país, ya sea de Colombia a Venezuela, o de Venezuela a Colombia, pues se pueda concretar, grupo en el cual estamos una gran cantidad de periodistas que nos quedamos del lado colombiano. Muy bien, Eleonora, muchísimas gracias por este contacto, y bueno, seguiremos tratando de acercarle aquí a los uruguayos lo que está ocurriendo allá en Venezuela, porque la verdad que han sido horas muy difíciles del fin de semana, y bueno, seguramente lo serán en los próximos días, tal vez semanas, ojalá se resuelvan lo más pronto posible. Buen día. Buen día. Eleonora Delgado, corresponsal de Unión Radio en el estado de Táchira, aunque, como ella bien decía, ahora está en Colombia, en Cúcuta, del otro lado de la frontera. Hay que ver qué pasa también en la frontera con Brasil, y cuál va a ser el rol que Jair Bolsonaro pueda jugar en todo esto. Bueno, hubo también enfrentamientos este fin de semana en cada otra punta del país. Por eso, en la frontera con Brasil, un Bolsonaro que está volviendo de su internación a su actividad política, y vamos a ver si se mete con este tema directamente. Mientras tanto, desde Uruguay, Ceci. También en la Cancillería.